hola está grabando creo buenas tardes buenas tardes buenas tardes cómo están hola gabriela cómo estás y buenas noches bien qué bueno encontrarnos después de unos unos días de descanso así que hoy vamos a trabajar nuestro nuestro cuarto tema cómo están por allí todas bien por ahí todavía se están uniendo muy bien qué bueno me alegro mucho que estén que estén bien y que estén aquí unidas para nuestra clase de hoy muy bien se observa lo que les he compartido sí perfecto entonces vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy muy bien listo hoy veníamos ya trabajando como en una línea de tiempo hemos venido trabajando primero lo que es la parte de la concepción luego hemos visto el desde el nacimiento hasta los dos años y ahora la clase de hoy nos toca trabajar la parte la segunda parte de la de la etapa infantil que es de tres a cinco años y justamente es la etapa donde los niños ya se incluyen al al campo escolar no al preescolar aquí en perú según el ministerio de educación a la etapa inicial se le considera educación de segundo ciclo porque en la parte de lo que es la educación inicial comprende desde el primer ciclo que es la parte de estimulación desde un año hasta los dos años y de tres años en adelante hasta los cinco o seis se les considera el jardín no o la educación inicial ya luego viene la educación básica regular que es a partir de los seis años entonces nos vamos a centrar hoy en este trabajo que es el entre edades de tres a cinco años muy bien entonces vamos a empezar con nuestra clase hoy entonces hoy va hoy veremos desarrollo infantil en la etapa preescolar que corresponde entre los tres y los cinco años entonces aquí ya les estaba dando la bienvenida vamos a ver este en esta clase vamos a ver cuatro temas importantes la primera que es la psicomotricidad que un poquito que les hablé la clase anterior les estaba mencionando que la psicomotricidad tiene cuatro áreas en las que se desarrolla dentro del concepto psicomotriz que es la parte física la parte cognitiva la parte emocional y también el área social entonces vamos a ver los hitos del desarrollo de entre estos dos años desde la perspectiva de la psicomotricidad ok luego vamos a ver también cómo es el desarrollo del lenguaje y cómo mejora la comunicación en esta etapa dentro del crecimiento de los niños también se ve esta parte de la individualidad o está este esta identidad que el niño va formando y la autonomía y que justo estas estas dos digamos habilidades genera un poco de ideas como que el niño es malcriado o que de repente el niño no sigue instrucciones no es obediente vamos a ir conversando un poquito qué tan qué tan extremo es lo que nosotros podemos juzgar o pensar acerca del comportamiento del niño y como penúltima parte del trabajo vamos a ver la importancia del juego como una herramienta del aprendizaje y de desarrollo y les he incluido un cuadrito con unas actividades para poder este ver cómo es que llevamos todo esto que estamos aprendiendo a la práctica y si nos alcanza el tiempo nos vamos a dejar unos minutitos para que ustedes hagan un ejercicio bien entonces bienvenidos a nuestra cuarta clase en esta vez vamos a ver estos dos años que son súper importantes que el crecimiento ya no es tan acelerado como en la primera etapa pero si vemos que se consolidan las habilidades que se fueron desarrollando hasta los 35 meses de edad entonces hoy vamos a ver cómo es que el niño a través de la interacción a través de cómo van descubriendo o explorando esto va desarrollando y fortaleciendo su desarrollo psicomotriz ya físico cognitivo emocional y social entonces qué vamos a qué vamos a trabajar hoy ok qué vamos a trabajar hoy muy bien alguna vez ustedes se han puesto a pensar o han reflexionado qué trabajo están haciendo con los niños si ese trabajo es el adecuado el lo que están haciendo está bien o de repente están lleno de dudas o no hacen mucho o hacen demasiado entonces la pregunta es se han detenido a reflexionar sobre el impacto que tienen sus acciones sobre el desarrollo de los niños en edades preescolares se lo han planteado alguna vez si no a veces sí ok muy bien y qué hacen ustedes para poder alimentar esas esas mentes curiosas alimentar a esos pequeñines que están ávidos de información que es lo que están haciendo capacitarse muy bien gabriela qué más qué más estamos haciendo cómo es que ustedes están como está haciendo su interacción con los niños paciente atenta respetuosa impositiva interactuando con el niño experimentando junto al niño experimentando muy bien sí era una pregunta retórica si alguno de ustedes no quieren responder no hay problema es para llegar a la reflexión no y si es cierto hay que interactuar con el niño muchas veces nosotros decimos pero yo sí juego con mi hijo que él sí juega ya y usted juega no yo lo miro no entonces qué estamos haciendo estamos sólo vigilando los o estamos interactuando estamos alimentando esa mente curiosa hoy vamos a ir viendo por qué es necesario el juego ya he centrado bastante en esa en esa parte porque a través del juego vamos a desarrollar lenguaje vamos a desarrollar cognición vamos a desarrollar motora gruesa motora fina entonces vamos a ir viendo cómo es que a través del juego con los niños nosotros vamos a poder trabajar la parte psicomotora no que es importante en esta en esta etapa entonces vamos a ir viendo cómo es que los niños van adquiriendo habilidades motoras como por ejemplo este si al inicio el niño a los dos años hace garabatos a los tres años el niño ya va a empezar a hacer formas con mucho más control no va a empezar a a desarrollar habilidades socio emocionales no va a empezar a entender la interacción con los compañeros a respetar turnos a manejar un poco más las emociones entonces en esta etapa ellos van a tener un desarrollo o una consolidación de las habilidades que han venido desarrollando lenguaje motora gruesa motora fina y también empieza un desarrollo muy importante que es la socialización ok entonces en la clase de hoy vamos a tratar de cubrir estos tres objetivos comprender las características del desarrollo infantil reconocer recordar explorar lo que son los hitos y que nosotros vayamos aprendiendo y el tercer objetivo de la clase es que discutamos estas estrategias por eso es que les puse una tarea al final muy bien entonces primer concepto psicomotricidad se acuerdan ya habíamos visto un poquito en la clase anterior si lo recuerdan si no yo les vuelvo a explicar habíamos visto un poquito en la clase anterior qué era la psicomotricidad recuerdan el poder desarrollar las habilidades tanto en el ámbito cognitivo emocional social y la todo lo que se relaciona con el movimiento corporal la psicomotriz se basa en estimular o desarrollar las habilidades propias del cuerpo como la motricidad fina la gruesa el que el chico pueda determinar la logre trepar saltar correr que tenga esas habilidades desarrolladas si gabriela estás en lo correcto yo le añadiría al comentario que va con lo motriz principalmente va parte de lo motriz pero es psico entonces motriz y también comprende la relación con la parte psicológica entonces no sólo es lo motor también es lo psicológico porque la psicomotricidad lo que busca es o lo que va a estudiar es cómo es que se integran estos dos procesos los procesos físicos y los procesos psicológicos lo físico todo lo que tiene que ver con la postura el tono la coordinación en la lateralidad y lo cognitivo tiene que ver con lo el desarrollo de la del aprendizaje con la adquisición de aprendizaje perdón el desarrollo de la memoria la atención que tienen que ver con las funciones ejecutivas también el desarrollo de la parte emocional y social entonces motor y psicológico ya entonces se van a encargar la psicomotricidad se va a encargar de observar cómo es que las emociones los pensamientos las habilidades motoras se manifiestan en el cuerpo en uno solo ok entonces hoy vamos a trabajar eso y aquí les estaba colocando que en esta edad en la etapa preescolar los cambios son más importantes aquí vas a notar cuando tú miras al niño en grupo de niños vas a darte cuenta que los niños mejoraron el lenguaje han logrado incluso obtener poder en articular fonemas no algunos los completan a temprana edad y otros no los completan y todavía tienen dificultades entonces vamos viendo que incluso la comunicación para el niño se vuelve un hecho frustrante cuando no ha logrado los fonemas entonces se presentan las emociones las disconformidades el enojo y el niño va aprendiendo a lidiar avanza muchísimo con el lenguaje avanza con la motricidad fina y gruesa entonces estos cambios van a hacer también que el niño se vuelva más autónomo que sea capaz de conversar con otros niños de jugar con otros niños no vamos saliendo de los dos años a los tres años todavía el niño juega con otro grupo de niños pero juega solo de manera individual no puede estar en el patio con más niños pero su juego es solitario es individual pero ya está empezando a socializar no a esta edad también los niños empiezan a jugar de manera simbólica el juego simbólico es la el recurso que nos ayuda más para que los chicos puedan desarrollar cognición emoción y socialización entonces importantísimo el que ellos empiecen con el juego simbólico con otros niños también se nota una mejora completa de lo que es el control de este interés dejan el pañal ya avisan se van solos al baño logran bajarse la ropa el short la trusa no entonces avisan controlan ese interés por lo tanto ahí empieza la autonomía y son capaces de desvestirse algunos ya logran vestirse ponerse un chorro ponerse un polo siempre que tú les pongas la cabeza no el cuello este pero ya empiezan también empezamos a ver que van teniendo comprensión de algo de conceptos abstractos también entonces en esta etapa ellos van a empezar a aceptar normas van a empezar a aceptar normas hay un poquito aquí de roce puede ser con las personas que son su figura de digamos de respeto pues son sus figuras este de orden de respeto de disciplina porque si no se lleva bien esta parte si no se lidia bien los niños comienzan no sólo a aceptar las normas sino comienzan a trasgredirlas sólo para desafiar la voluntad de la persona que para él es la figura este de respeto no entonces aquí hay que ver cómo es que se van dando esta aceptación de normas se hace por imposición se hace por miedo o se hace por aceptación también aquí aparecen las primeras ideas de moralidad no los niños por ejemplo no hagas eso cuidado 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 no empiezan a los tres años eso no se hace entonces ya empieza las primeras nociones de moralidad y también aquí es donde van a aparecer las rabietas porque porque el niño va separándose de la tutela de los padres no de hecho de que los vistan del pañal por ejemplo de la alimentación entonces vamos viendo que el niño desea hacer las cosas solos y cuando el adulto en su afán de apurar o proteger hace las cosas por el niño aparece la rabieta muchas veces no porque porque el niño no sabe comunicarse todavía entonces lo va a hacer a través de las emociones conforme él ha aprendido a expresar también vamos a ver que hay respuestas insolentes o desafiantes y también se presentan los sentimientos de gratitud no es mala esta etapa hay que abordarla con bastante con bastante tino y con bastante cariño para que los niños puedan este si se ve verdad como que no veía un poquito para que los niños pueda puedan ir aprendiendo de nosotros que somos los modelos entonces cuáles son estos hitos ya cuáles son estos hitos por ejemplo en el desarrollo físico vamos a ver que hay bastante crecimiento y hay coordinación en esta etapa los chicos van a experimentar un crecimiento que es constante no es que se vea que se detiene tú tú este vas mirando que crece que crece que crece que desarrolle el niño aunque es un poco más lento no un poco más lento que en los primeros años como les decía pero vemos un este una mejora en la habilidad de coordinación gruesa por ejemplo no lo que esto les permite pues que los chicos vayan corriendo salten trepen y puedan realizar este puedan por ejemplo trasladar objetos o de repente caminar hacia atrás llevando objetos entonces vamos viendo que estas esta motora gruesa que se incrementa le permite realizar actividades físicas con mayor fuerza también con mayor confianza en cuanto a las habilidades motoras finas aquí vamos viendo que los chicos empiezan a tener una mejor precisión en cuanto al uso de lápiz por ejemplo el agarre de lápiz entonces si el lápiz antes se agarraba de esta forma no si el lápiz antes lo agarraba así así de esta forma ya aquí se va observando que el lápiz se va manejando de mejor manera no hasta llegar a los tres puntos pero ya hay mejor control del lápiz puede cortar con tijera manipula objetos más pequeñitos puede rasgar embolillar entonces ya va mejorando la destreza de la del agarre fino no el que requiere mayor precisión así que este también dibujan formas que a veces para nosotros no no se reconocen no dibujan formas este recono que se reconocen y que este les permite pues construir estructuras construyen usan bloques este usan sistemas de construcción que ya hay un poquito más de precisión en el en el movimiento de la mano coordinación en el movimiento de la mano claro comienzan con el garabato controlado el monigote las caras grandes todos círculos verdad ahí empieza esa edad y también vamos viendo que a medida que los chicos van desarrollando físicamente también van adquiriendo mayor control sobre los movimientos entonces éste pueden por ejemplo pararse en un pie por lo tanto allí ya han desarrollado por completo su capacidad de equilibrio empiezan a manejar por ejemplo los scooters o las bicicletas no entonces los scooters los manejan creo que desde chiquititos y las bicicletas las empiezan a manejar con rueditas de entrenamiento entonces ahí vamos viendo que el crecimiento este motor es fuerte se afianzan estas estas habilidades que se consiguieron en los tres primeros años en la parte cognitiva vamos viendo que los chicos ya empiezan a desarrollar habilidades de pensamiento lógico ya clasifican formas clasifican por tamaños por objetos por colores por conceptos por cantidad entonces hay un desarrollo de lo que es el pensamiento lógico cuando también les hablaba de los de los conceptos abstractos es que ya empiezan a entender ideas este que no se pueden percibir por los sentidos no entonces estos conceptos este que son no son tan físicos no este ellos los niños necesitan más atención pero aquí ya empiezan a desarrollar ya empiezan a desarrollarla y algunos ya le entienden por completo en la parte cognitiva también vamos viendo que hay un desarrollo bastante rápido del lenguaje entonces a los tres años el niño debe tener más más o menos más de 50 palabras su vocabulario debe estar incrementando empieza a formar este frases con al menos tres palabras en ella y él habla empieza a ser este cortada participa sigue el hilo conversacional entonces en el lenguaje este periodo los niños van a ampliar el vocabulario y también van a empezar a mejorar en la forma en cómo se expresan y las oraciones ya no van a ser dame mío no entonces dame eso es mío quiero agua tengo sed vamos a jugar al parque no me devuelves yo lo traje no son palabras que incluso ya son frases incluso que ellos van este poniendo el tono la entonación la van cambiando entonces empiezan a formar oraciones más complejas crean historias simples ya crean historias simples y como les decía empiezan a participar en las conversaciones de otras personas no siguiendo el hilo conversacional también aquí hay una mejora notable de lo que es la capacidad atencional ya y la memoria entonces empieza a almacenar más información empieza a recordar mucho más eventos y sigue instrucciones más largas también ok ya que su capacidad de concentrarse se ha prolongado por unos segunditos nada más esto en la parte emocional por ejemplo aquí les he puesto que comienza que comienzan a desarrollar una mayor conciencia de sí mismo y de sus propias emociones no entonces a los tres años a partir de los tres años el niño ya es capaz de identificar las emociones básicas que son seis recuerdan cuáles son esas emociones básicas recuerdan o no si más no me equivoco es tristeza alegría enojo las otras tres no me acuerdo bien cuáles son sorpresas miedo sorpresas miedo y asco asco adversión celos algunos le dicen no muy bien mabel esas son las emociones básicas entonces ellos ya empiezan a reconocerlas reconocerlas y a expresarlas también también aquí empiezan a aprender acerca de la empatía no este por ejemplo si ven llorar a alguien se para no miran tratan de consolarlo algunos son más despiertos en esta parte pero otros ya empiezan a sentir empatía por los otros niños no empiezan a reconocer este las emociones de otras personas no está llorando está triste no está llorando se molestó entonces ellos ya empiezan a comprender cómo es que se sienten otras personas y en el parte en la parte social ellos van interactuando no van interactuando este en el juego libre y empiezan a participar en el juego con otros niños sin este sin seguir el juego todavía sigue siendo individual pero a los cuatro años ya es un poco más colectivo ya se integra incluso los niños ya deciden no que jugar juguemos a las escondidas juguemos a las atrapadas juguemos este por ejemplo hoy en el colegio habían juntado a los chicos de cuatro y de cinco los chicos de cinco jugaban con un globo y habían puesto sus reglas no que el globo no cayera el piso y que no dejara caer perdía y salía del juego y los chicos de cuatro años todavía no comprendían muy bien el juego ellos todavía jugaban con carritos con carros esos de meter y conducirse con castillos o sea tenían otro tipo de juego mucho más estructurado no entonces vamos viendo que el desarrollo social ellos ya pueden compartir no cooperan tratan de resolver conflictos y aquí es donde vamos viendo que también el desarrollo social les ayuda a que vayan desarrollando la creatividad ya por aquí les he puesto un poco más de hitos no un poco un poco más de información de cómo van cambiando en la parte este motora por edad lo que les he estado explicando ahorita si se ve verdad no sé qué paso por aquí ahí está listo entonces tres años dibuja forma simple recorta con tijera manipula objetos cuatro años salta con ambos pies salten un pie puede pedalear un triciclo corre con un balón monta un este un monopatín verdad ya empieza a vestirse solo se desviste solo también ya los cinco años ya trepa por ejemplo estructuras como un juego se sube a juegos y puede mantener el equilibrio en bases inestables practica algún deporte también y mejora la parte de la escritura también y el dibujo cognitivamente resuelve problemas comprende conceptos simples espaciales el cerca el dentro afuera arriba abajo a los cuatro años y eso aumenta su capacidad de concentración y comienzan a contar números pequeños no cuatro años hasta diez este también identifica y clasifica reconoce ya algunas letras porque a los cuatro años ya se le empieza a escribir el nombre cierto y tiene mucho más interés a partir de los cinco años en explorar el mundo ya en la parte emocional a los tres años comienzan a expresar las emociones con rabietas todavía a los cuatro ya entienden lo que están sintiendo y muestran empatía por los demás compañeros y a los cinco ya hay un mayor control mejor una mejora mejor capacidad de comprender y manejar las emociones socialmente empieza a participar en juegos en en todas las edades primero es un juego individual no interactúa directamente con ellos a partir de los cuatro años ya es un juego cooperativo y a partir de los cinco años ya es un juego de negocio de negociar yo juego esto todo eso es lo de acá y tú yo te presto y tú me prestas cosas así entonces aquí hay una mayor comprensión de las normas también cómo se desarrolla el lenguaje en esta etapa el lenguaje va si lo vemos desde que nace no en los primeros años de vida en esta etapa se puede dar el juego se empieza con el juego reglado o más adelante no a los tres años es juego individual a los cuatro años aparece el juego simbólico a los cinco años el juego sigue siendo simbólico pero ya aparecen las normas claro o sea es capaz de realizar juegos donde donde exijan cierta ciertas reglas respetar ciertas reglas a eso me refería con la pregunta si a los cinco años aparece esa esa habilidad recuerda que no estaba muy segura si era a partir de los cinco se daban en etapas posteriores no recordaba eso ya a partir de los cinco de hecho aquí es importante ver porque a veces la interacción con otros niños hacen que los niños maduren y lo y lo puedan ir entendiendo a partir de los cuatro años y medio cinco años a veces hasta los seis años lo van recién entendiendo la dinámica del juego con reglas no y aquí se van a dar cuenta que al inicio cuando los chicos no lo manejan se frustran muy rápido normalmente si los vemos en grupo en la escuela este siempre hay un líder y ese líder es el que ya pone las reglas tiene juicio este dice quien hace bien que no hace mal entonces es el más habilidoso digamos así socialmente no y los chicos todavía que no 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 le pillan el juego juegan solos todavía o juegan con otros de manera libre no entonces aquí ya a los cinco años para seis ya empezamos que ya ya vamos observando que los chicos este van siguiendo normas se castigan también no reciben entienden que al no seguir una norma hay un castigo entonces aquí ya va este la figura de las habilidades sociales se va haciendo mucho más presente les decía acerca del lenguaje que en los primeros años no los primeros dos años los bebés hacen sonidos gorgojeos balbuceos y a medida que van creciendo y empiezan a imitar sonidos como el mamá mamá papá patatata no entonces lo que escuchan del entorno si bien es cierto no lo vocalizan pero caen en el en la en los tiempos de la de las palabras no este yo recuerdo mucho que cuando estaba pequeña y decía mamá parece que cristian por mi sobrino parece que cristian hablara porque hacen una gana y como que le entiendes que lo que quiere decir no y era por el ritmo del habla van aprendiendo eso primero de hecho este no me recuerdo si es sus aníbal o dioses dicen que el niño antes de hablar canta y el niño está nada es el tiempo el que va aprendiendo el tiempo el tiempo de las palabras no entonces aquí empiezan a imitar los sonidos a escuchar a su entorno aunque hacen imitaciones básicas no ya a partir de los dos años ya el lenguaje es un poquito más fluido este hay más palabras copia o reproduce lo que escucha de otros no por ejemplo les comentaba de este caso de un niñito de mis pacientes que él había visto al abuelo que le hablaba su perrito le decía marcha vaya arriba vaya para arriba e imitaba no imitaba la postura imitaba el tono las palabras entonces aquí ya empieza este el niño hay a hacerse entender porque va adquiriendo más fonemas a partir del tercer año no el niño ya empieza a adquirir más fonemas de acuerdo al idioma también y este a los 34 4 años no la mayoría pero si hay un buen grupo de niños que han logrado este la adquisición de los fonemas de los sonidos consonánticos y vocálicos pero se observa que todavía hay dificultades en el lenguaje y que más o menos se consolida a los seis años ya son comunes es normal es habitual que los niños entre los 4 o 5 años todavía no logren hablar bien pero si hay que hacerles la estimulación en casa vamos a ver ahorita como este cuáles son los fonemas que van a ir adquiriendo de acuerdo a su edad ya y en esta última parte que les ponía que a partir de la etapa primaria ya es los seis años sólo lo vamos a ver así a grosso modo porque nos tocaría en la siguiente clase ya ver cómo es que mejora la producción del lenguaje y la comunicación a partir de los seis años entonces a partir de los seis años hay sonidos más difíciles hay mejor conciencia fonológica este se hay hay manipulan los sonidos del habla usan el recurso del chiste o el cuento fantasioso como como recurso para interactuar con otras personas entienden o sobre entienden el uso del lenguaje en para chiste no las bromas o los chistes de por ejemplo tú conoces a esteban esteban quito conoces a esteban quito y conoces esteban esteban quito no o esteban quito entonces van entendiendo el chiste en la forma de pronunciar vamos a ir viendo cuáles son los los fonemas que se adquieren de acuerdo a la edad esto es en general yo les quería presentar un protocolo de evaluación fonética fonológica que es un protocolo de un fonoaudiólogo peruano que es frank y susan y bar y yo lo sigo mucho él hizo un estudio con dioses chocano y guamaní oscar hicieron un estudio y de ellos es esta prueba de el protocolo de evaluación fonética fonológica ellos en perú han hecho su estudio de cuáles son los fonemas a qué edades más o menos se van se van este consiguiendo ok es distinto aquí en general ese puesto pero este según esta prueba de la evaluación fonética fonológica por ejemplo la r es el última la última consonante que se consigue decir no y eso es entre los cinco años y según la literatura revisada dice que la r la consiguen a los cuatro entonces hay como que difiere un poco pero hay que cabe resaltar que la adquisición de los fonemas este depende mucho de las características del niño de la estimulación del niño y de su capacidad este y su capacidad cognitiva también esto por ejemplo yo tengo el caso de un niño que es muy hábil entiende muy bien su lenguaje comprensivo muy bueno es muy es muy autónomo hasta cocina tiene cuatro años y se prepara su desayuno su huevito pero tiene dificultades en el lenguaje hola hola recuerden levantar la manita y entonces hay retrasos hay retrasos en el desarrollo de la adquisición del lenguaje y hay trastornos específicos del lenguaje que son mucho más graves pero vamos viendo cuáles son los fonemas que se van adquiriendo de acuerdo a la edad entonces si van observando aquí verdad muy bien la literatura dice que a los tres años los niños pueden conseguir producir muchos muchos sonidos consonánticos y vocálicos básicos en el idioma y que comúnmente se diferencian estos sonidos p b m t d n a g f v y l s y z y todas las vocales las ha conseguido a e y o u a los cuatro años y empieza a dominar por ejemplo dictongos no dictongos y e ahí ue e y no aún también este y las consonantes como la r vibrante r r se y en que son más vibrantes son glóticas también lo a los cinco años ya la mayoría de los niños ha adquirido los fonemas según su idioma nativo y que si bien es cierto hay algunas dificultades de algunos sonidos de algunos sonidos específicos si se llega a entender lo que dice el niño y a partir de los seis años ya se ha mejorado la pronunciación de todos los fonemas y comienza a desarrollar una mejor y mayor conciencia fonológica permítanme un ratito para abrirles la pruebita les muestro y luego se las comparto ya muy bien si lo observan verdad si uno ok muy bien ok listo gracias por confirmar muy bien en esta prueba pues no hay una una pruebita una anamnesis al inicio empieza a preguntar este si habla con alguna dificultad algún familiar a qué edad empezó a hablar la parte este de la anamnesis no aquí empieza a verse las estructuras anatómicas del habla que en realidad esto lo hace un fonoaudiólogo un odontólogo ya o un terapeuta de lenguaje les muestro la prueba no para que ustedes la apliquen les muestro si es que les muestro la prueba para que vayan viendo cómo es que se va a entendiendo cuáles son los fonemas que va consiguiendo el niño listo entonces por ejemplo aquí no entonces dice que las vocales se consiguen a qué edad a los dos años y que vamos a que vocales a o y entonces usted quiere ver cómo está el desarrollo del lenguaje del niño que te menciona las vocales no se dice a o u e i así en ese orden entonces le marca que si este si tiene esa esa vocal tiktongos a los tres años entonces palabras con guía no día no sandía por ejemplo tú todas tú en el en el habla común con el niños en la interacción con el niño dice mami ames al nía sandía sandía te pueden decir no osana entonces o esa de rojito con puntitos negros cuando no saben decir el nombre te describen el producto entonces estoy te vas a dar cuenta si es que el niño tiene dificultades con los tiktongos a los tres años ya los debe conseguir entonces en la literatura que les he puesto dice que a los cuatro años consigue los tiktongos según sus aníbar dioses y guamaní a los tres años y a los cuatro años conseguí el a u no entonces ahí pueden ir revisando las consonantes en sílabas directas ma na na pa ta ca va da ga fa sa sa ja ta la y a los cuatro años por ejemplo a ra ra a los tres años las sílabas inversas am an al as ar a los cinco años no mami quiero ir a jugar jugar no jugar entonces todavía no pronuncia el a jugar le dice no a los tres años porque ya consiguió a los tres años el al y aquí que dice grupos consonánticos es consonante consonante vocal entonces aquí vienen ya las fricativas no que las conocemos la plan la bra tra la entonces aquí vienen las fricativas entonces a qué años entre los cuatro y entre los cinco años vamos dando cuenta como les digo esto no es para que ustedes digo y no habla bien no esto es para que se den cuenta a qué edad empieza a producir ese fonema y en todo caso nosotros empecemos a trabajar con la conciencia silábica no o la conciencia perdón fonológica ya conciencia fonológica con nuestros niños entonces eh se los voy a compartir para que ustedes le vayan le vayan revisando ya lo vayan revisando pero aquí por ejemplo en estas son palabritas que este contienen esas oclusivas ya sordas sonoras para que se vayan dando cuenta cómo es que va consiguiendo la pronunciación ya no es para que descarten este si es que tiene o no trastorno es para que un tema informativo y ustedes de repente por ahí se vayan dando cuenta cómo estimular el lenguaje con los niños dentro de casa listo ahora vamos acá volvemos a lo que es la segunda parte lo que es el desarrollo de la identidad entonces veníamos viendo que los niños a partir de nuestros años empiezan a mostrar un poco más su parte emocional hay mayor este independencia en las actividades de traslado de subir de bajar de entrepar de agarrar de empuje entonces eso también va desarrollando la identidad y la autonomía esto quiere decir que el niño empieza a desarrollar la conciencia de quién es ya y cómo se ve a sí mismo respecto con los demás antes de eso no lo tenía entonces aquí por ejemplo va diciendo yo soy alto yo soy tú eres bajo no yo soy este chinito tú eres ojos grandes no tú tienes un lunar yo no tengo lunar entonces empiezan a compararse describen características físicas físicas que los identifican no que los hacen individuales que los hacen únicos y aquí también por ejemplo el niño empieza a entender su nombre su edad su género este y tiene ciertas predilecciones personales o preferencias personales hay una imagen más clara de lo que es la familia de la comunidad y cómo es que se encaja sobre eso en respecto al desarrollo de la autonomía vamos a observar por ejemplo ya por ejemplo este vamos a ver tres aspectos en cuanto al desarrollo de la identidad la autonomía y los dos ya el desarrollo de la identidad los niños primeros están buscando independencia buscan este comprensión ya de de sus propias palabras y de sus propias acciones entonces en esta parte los niños van a querer hacerlo solos y va a salir la frase típica yo solito no no yo lo lo hago lo han escuchado lo recuerdan o no o no lo han escuchado y yo solito yo solito yo me sirvo qué más vemos aquí respecto a la autonomía escogen que ponerse no ponte esta ropa no no quiero no quiero me pongo lo de acá o por ejemplo el niño dice te he dicho que no quiero no hoy solo eso nada más empieza empieza a decirte no sus preferencias también ahí se empiezan a desarrollar habilidades para desarrollar tareas cotidianas levantar un vaso un plato servirse con agua vestirse solos este sacarse la ropa y meterse a la ducha llevar la ropa al cesto lavarse las manos ir al baño solo entonces ya hay habilidades cotidianas o sea hay independencia en las habilidades cotidianas pelarse una fruta este les dije servirse agua no este colocarse de repente los zapatos las sandalias entonces ya vamos viendo que el niño va desarrollando aquí este las habilidades para poder hacer cosas por sí sol en cuanto a la autonomía también ellos van desarrollando la toma de decisiones no hay un problema y dice se cayó yo lo resuelvo yo lo levanto muy bien se ensució yo sé que yo sé no hoy en la mañana me acordé el niño este en la escuela decía terminamos de comer yo limpio la mesa no entonces ya muy bien hace un desastre pero hay que dejarlo que lo haga entonces yo limpio la mesa ok y la profesora muy hábil dice voy a creo que todos están en esto de que quieren ellos hacer cosas voy a darles un rol y cada uno va a tener un día en específico para limpiar la mesa entonces allí va ayudando a que ellos también vayan tomando decisiones resuelvan problemas aunque no lo hagan bien pero ahí se empieza no y también otra de las características donde empieza a notarse la autonomía es que ya empieza a explorar se puede alejar puede ir a hacer a mirar a explorar sabiendo que hay una persona cerca verdad pero ya lo hace con más soltura con forma más segura muy bien hasta aquí vamos bien sí vamos bien o no vamos bien preguntas hasta aquí ok preguntas hasta aquí todo bien a ver les pregunto entonces cómo vamos a ver esta interacción entre identidad y autonomía ya les voy haciendo algunas preguntas a ver si es que nos vamos a entender listo les decía hay un desarrollo importante lo que es la identidad entonces aquí los chicos empiezan a compararse verdad a identificar características que los van definiendo como personas distintas a otros y entienden este concepto todos somos iguales pero diferentes como es todos somos iguales pero diferentes todos somos iguales pero diferentes entonces aquí empiezan a desarrollar como les decía está a describir a poder describirse estas características físicas que los hacen único en esta edad el niño es así de cruel y de franco y de directo en lo que dice aquí no hay este todavía control moral digámoslo así no si ve algo en ti que no le agrada lo dice no si te ve por ejemplo te dice este imagínense que me ve a mí me dice gordita gorda me va a decir gorda porque gorda estoy no entonces él no es que hay eso no se dice hijito él es tan natural es tan sencillo es tan libre que va a decir lo que piensa porque él empieza a identificar estas características físicas entonces aquí en esto es el desarrollo de la identidad ya también este tiene que ver aquí el desarrollo de la autonomía que les decía no el que el niño quiere hacer las cosas por sí solo que empieza a explorar que empiece a trabajar o aprender a través del ensayo y del error entonces aquí el niño necesita mucho más actividades que son cotidianas tender su cama recoger su ropa guardar la ropa ordenar calcetines por ejemplo este levantar su plato y llevarlo al lavadero y si no si es que ya le enseñaron a lavar que lave con cuidado objetos que saben ustedes que si se les cae no les va a hacer daño también eso hay que tener cuidado entonces aquí vamos viendo que esta interacción entre identidad y autonomía ya este les va a permitir que ellos puedan ir explorando y formándose la imagen de quienes son la imagen de los niños que se les va a permitir que se les va a permitir que los niños empiezan a ejercer un poco más de control sobre sus propias decisiones entonces este si tú los quieres llevar para un lado el niño se zafa se niega quiere estar en un lado específico o tú le dices juega con esto y él no yo quiero jugar con lo de acá entonces va tomando siente siente mucho más control en la toma de sus de sus decisiones hay que dejarlos hacer con ciertas limitaciones por eso les 10 les decía es importante que nosotros acá entendamos hasta dónde el niño puede hacer solo y hasta dónde le podemos permitir porque en pos de él tiene que aprender a solucionar a tomar decisiones se va a decir que no yo lo voy a dejar y allí si no le hacemos nada bien al niño la los límites o la disciplina las restricciones deben ser a medida ok a medida que lo entiende el niño a medida que crece el niño y a medida de las situaciones en las que se debe involucrar porque en cuanto a esta interacción el niño va a ir elevando su autonomía y su este su autoestima y su autoconfianza perdón ya cuando el niño sabe que puede tomar sus propias decisiones que puede enfrentar este enfrentarse de manera independiente a algo esto va a fortalecer el valor que tiene de sí mismo por lo tanto es mucho más confiado ya y se valora más esto por lo tanto la autonomía y la identidad va a contribuir a un sentido positivo ya de el autoconcepto que va teniendo el niño y de la formación de su identidad listo hasta aquí vamos bien sí pero muchas gracias muy bien ahora para qué creen ustedes que sirve el juego para que los niños se distraigan y dejen hacer las cosas para qué sirve el juego para fomentar acuérdate gabriela la manito arriba primero manito y de ahí les doy el pase para que no nos crucemos primero gabriela y luego dana y luego yoxana sí para desarrollar diferentes aprendizajes muy bien gabriela dana porque mediante el juego los motivamos a que el chico aprenda determinadas habilidades sí gabriela muchas gracias dana para que se pueda desenvolver mejor en todas sus habilidades que has estado aprendiendo y ponerlas en práctica ya y poner en práctica lo que va aprendiendo muy bien les falta yoxana yoxana tenías tu manito arriba yoxana tenías tu manito arriba yoxana también levantaste la manito la vi para que sí bueno aparte de del del aprender también les ayuda lo que es a socializar sí su desarrollo físico su desarrollo emocional y por ende también aprenden a convivir con la gente y también les da más curiosidad a al conocer las cosas sí muy bien mabe rosa nelly señorita para desarrollar sus habilidades psicomotoras sí muy bien gracias sí todo lo que han dicho sí el juego es la herramienta más poderosa ok para producir aprendizaje el aprendizaje va a ser emocional social cognitivo físico de lenguaje comunicativo va a abarcar todas las áreas pareciera mentira que el juego hace todo eso pero el juego produce este de manera natural de manera placentera les permite y les permite que los chicos puedan desarrollar habilidades o adquirir nuevas habilidades esto vamos a ir viendo ahorita cuál es el beneficio del juego ya en el aprendizaje listo y en el desarrollo y les cuento un caso a consulta llega unos padres muy preocupados por por el niño tenía tres años el niño había lo habían cambiado de escuela porque las maestras en la primera escuela en el preescolar le habían dicho que el niño era autista no aceptaba abrazos no seguía instrucciones no jugaba golpeaba tiraba cosas no hacía contacto visual autista le dijeron el profesor el profesor ya el maestro la maestra o el maestro no recuerdo quién fue le dijo que era autista entonces los padres preocupados lo llevan a evaluación al niño a cuatro me parece cuatro neurólogos y neuropediatras para hacer las evaluaciones en la ciudad y fuera de la ciudad en la capital y todos le dicen no no es pero el niño tiene terror al médico no se deja revisar no hay forma en que se deje ocultar este tampoco quiere ir a la escuela tiene muy buena memoria tiene colalia tiene fijaciones entonces este le todos le decían que era pero cuando hacen la evaluación por los neuropediatras le dicen no nada puede ser un retraso de lenguaje o este dificultades conductuales el niño ha estado en terapia en terapia en terapia y no había progreso y llega a consulta por por cosas del destino entonces este me dice la experiencia me la cuenta no mira mi niño no vive con tal persona no juega mucho este no es un niño que ha nacido en la pandemia un año antes o sea en su infancia tres primeros años pandemia pues no encerrados y me dice el papá no les poníamos ni a personas ni a luz ni a sonidos ni a nada les digo ok entonces me lleva van los padres primero le digo me gustaría observar al niño en su casa porque ellos llegan a consulta y luego voy a al hogar no lo observo en casa llego a casa y el niño lo primero que hace es me toma de la mano me hace sentar este estaba jugando al pirata este no compartía juguetes para nada no 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 socializaba era juego totalmente egocéntrico pero primer contacto se siente a mi abrazo entonces yo voy conversando con los papás él se metía en la conversación me llevaba a su juego este pero sin tocar pero me llevaba al juego no que lo mire pero que no tocará sus juguetes no los ordenaba de hecho era bastante disperso tiraba las cosas entonces así en guan le digo señor sin que me cuente que el niño ya lo habían llevado a volver le digo su niño no tiene indicadores de autismo si hay dificultades en la crianza hay dificultades en temas conductuales de seguimiento de reglas pero está en edad de poder aprender entonces un punto importante que dice el padre es mi hijo no juega no juega sus primeros años frente al televisor poca estimulación sensorial un año así enterito el televisor porque los padres trabajaban en casa y para dejarlos trabajar televisor entonces qué factor era el que estaba influyendo en la condición del niño según lo que les relato y oxana mabel luego madre y oxana tiene la mano arriba desde hace rato madre el no jugar realmente el papel muy importante les contó que mi hija también es una niña de pandemia prácticamente ya nació en esa temporada y sólo ha pasado conmigo pero ahí en cambio es lo contrario por ejemplo yo desde pequeña me ha gustado jugar con ella al doctor a la cocinita y cosas así entonces en el caso del niño quien lo instruyó hacia la sociedad es la tele sí porque el hecho de que un papá juegue por ejemplo en el caso de mi hija yo le decía emma mira cuando ella tuvo haber un año año y medio le tuvimos que hacer exámenes de rutina entonces yo ya le estaba enseñando emma si te sacan sangre o si te pinchan respira huele la flor sopla la vela huele la flor sopla la vela eso te va a ayudar y de hecho la primera vez que le sacaron sangre y se hizo eso y no lloró y ahí siempre ha sido así entonces es es increíble como el papel de jugar con ellos cuenta muchísimo y en el caso del pequeño no estaban jugando sino que lo instruían simplemente con la tele claro entonces no tenía socialidad no socializaba con el resto de personas tampoco ni con los papás si la mamá sale embarazada justo ahí al año y tiene otro bebé pegaditos nada más se lleva un año y medio de diferencia entonces es como que el destete muy rápido poca socialización afectó bastante pero si a lo que iba era la importancia del juego entonces lo primero que le digo señor bueno este puedo atenderlos está un caso no tan difícil lo que sí necesito es enseñarles a que ustedes jueguen con su hijo y déjenme jugar con él y me miraron así solo jugar solo jugar solo jugar solo jugar y se reían dice usted va a pensar que está botando su dinero porque yo voy a llegar a jugar con su niño pero es solo jugar nueve meses después hoy ha sido la última consulta con el niño de hecho es un cambio enorme es otro niño presta atención sigue instrucciones acaba el trabajo comparte regula conecta es otro niño solo jugando y hoy lo mira jugada con otro niño le persigue un niño más grande y le dice aula de cinco años a cinco años a su aula cinco años a su aula se reían y lo mira dice que estás haciendo y dice es que no me deja jugar entonces a los más grandecitos estaba simulando que la profesora lo llamaba para que se fueran y lo dejara libre en el patio para jugar entonces ahí te das cuenta como es que ya va entendiendo va buscando formas de solucionar problemas el juego el juego es importante les cuento esta experiencia con afán de que ustedes le den la importancia necesaria jugar no es solo jugar y juega cualquier cosa hay que ver que el juego tenga propósito porque porque dentro de lo que tiene que desarrollar el juego son habilidades motoras habilidades motoras gruesas motoras finas habilidades cognitivas y dentro de eso haces el trabajo emocional lo que nos decía amable no el de sopla huele la flor y sopla la vela que es una técnica de respiración pero no le está enseñando mira este cuando estés esté nerviosa molesta respira está a través de un juego no enseñando por ejemplo a mí ni a este niño le enseñaba yo que tenía un fueguito le decía tienes un fueguito en la mano pasan 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 y soplan pasan pasan y cuando se se enojaba porque hacían unos barrinches enormes y decía sopla sople el fueguito no aquí no me gritaba y luego dice y hace sus manos de sopla ya se quedó con la idea de la respiración entonces nos vamos dando cuenta que los niños a través del juego es que van a aprender no van a aprender de otra forma la única llegada para para conectar con el niño es el juego entonces vamos a ver pero antes antes de que yo siga por ahí tenía las manitos levantadas maribel me mis creo que ya lo completo porque yo también justo iba a decir que el juego este ayuda a sociabilizarse y también la parte emocional no este creo que los que tenemos hijos o hemos tenido hijos pequeños sabemos cómo es esto no entonces este ayuda bastante a la parte social y a la parte emocional y eso va a ser también a que cuando los niños vayan a este ya al inicial no tengan esa dificultad para poder sociabilizarse desde el primer día que ellos ingresan no yo he tenido una experiencia muy magnífica con mi hija que llegaba el primer y llegó el primer día sabía que tenía que quedarse levantaba la mano y me decía chao mamita chao mamita chao papito y por entonces mi esposo decía como era mi primera hijita y decía creo que la profesora de jardín me está robando el cariño de mi hija y maestra ok muy bien gracias madre gracias maribel si de hecho es muy importante este darles este espacio en estos primeros años son es donde nosotros como adultos vamos a modelar la conducta del niño aclaro el término modelar modelar no es que yo lo pula modelar es que yo me comporto tal cual quiero que el niño aprenda yo soy el modelo como adulto si el adulto grita este se frustra resuelve mal o golpea cuando está enojado frustrado el niño aprende del modelo por lo tanto ellos van a aprender lo que están mirando lo que es su experiencia lo que es su entorno que vamos a ir viendo un poquito de la presentación y luego vamos conversando así de esto este solo 10 minutitos porque quiero que la última parte pongan en práctica todo esto que hemos visto hoy para hacer unos ejercicios listo muy bien entonces vamos a ver que el juego en la parte del desarrollo cognitivo el juego va a estimular la curiosidad y la imaginación no entonces cómo hacemos que el juego estimule la curiosidad y la creatividad y la imaginación juego libre pónganle conos de de hilos a los niños pónganle conos de papel higiénico pónganle este como charcos de agua con papel dibujen cosas verdes el niño imagina que que el piso es lava el piso es lava y saltan y saltan y saltan de un mueble a otro yo sé que algunos papás me dicen a mis muebles porque los muebles se compran los muebles se mandan a arreglar o pueden utilizar otro tipo de artículos para ayudarles pero es importante que los niños aprendan a jugar libremente no esté por ejemplo a través del juego simbólico van practicando habilidades cognitivas no por ejemplo la planificación la representación mental van trabajando también la resolución de problemas juego simbólico y los juegos de construcción por ejemplo como en rompecabezas y juegos de mesa no juegos de pensamiento lógico espérenme un ratito para mostrarles justo que tengo material por acá y por ejemplo yo utilizo esto para resolver problemas no con los niños eso es como tricky tricky o como 4 en raya no tricky juego con esos 4 años y al principio no lo entienden tú les vas enseñando el niño va poniendo como sea las 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 imágenes y luego ya les vas enseñando la norma este es uno de los juegos que me encantan es un juego no está bien no está armadito pero es un juego que tiene este expresiones no sé si lo ven ok es un juego para pegar en una carita y por ejemplo con esto nosotros yo voy a trabajando con los niños para que ellos puedan este mostrar las expresiones no trabajo si es niño si es niña o con cuántas personas hay en casa no se puede ahí está está muy estrechito miren es una carita y el niño va colocando los ojitos de acuerdo a la expresión por ejemplo trabajo la parte emocional no y este jueguito de acá este nuevo este es un jueguito para trabajar lo que es la conciencia la la habilidad espacial por ejemplo no es un jueguito después se lo voy a armar y se los voy a tomar una foto para mostrar pero por aquí lo van a ver es un jueguito que tiene para armar una cajita en una gallinita un gallo y un pollo y donde se puede trabajar por ejemplo decirle no instrucciones seguimiento de instrucciones y le dices coloca el pollo debajo de la gallina entonces hay como una caja y el pollo lo va a poner debajo y a la gallina encima entonces coloca el pollo debajo de la gallina que vas trabajando seguimiento de instrucciones vas trabajando este lo que es las habilidades visoespaciales no juego de desarrollo cognitivo vamos trabajando de acuerdo a la edad también que tenga el niño ya en el desarrollo físico que salte que corra que trepe que traiga objetos de un lado a otro entonces los juegos como por ejemplo trepar saltar en una pierna yo como los hago jugar a los niños les digo imitemos nosotros vamos a ser animales y vamos a caminar como animales entonces como camino un cangrejo entonces los se agachan y caminan de un lado a otro motor física también resistencia equilibrio como caminan los pingüinos no y se agachan y juntan las manitos y caminan como pingüinos y como cam y como vuelan las aves no vuelan las aves y como juega y como se trasladan las ranas ahí comienzan a ser como ranas entonces a través del juego yo les voy ayudando a que ellos también vayan este vayan desarrollando sus habilidades de equilibrio no al agua patos por ejemplo es otro de los juegos este simón dice claro el simón dice se va a se va a prestar para todas las actividades cognitivo físico social emocional se presta para todo entonces este trepar saltar a la pelota yo les tiro pelotitas y ellos tienen que saltar y evitar que las pelotas los atrape entonces ahí vamos viendo que a través del juego físico no sólo es juego mira interacción juego y trabajas la parte motora en en la parte del desarrollo socio emocional entonces el juego colaborativo fomenta habilidades sociales no comunicativas de cooperación de resolución de conflictos entonces qué juegos yo puedo utilizar juegos de roles ok juegos de roles que los niños te van a decir yo soy un policía tú eres yo soy un médico yo soy un profesor yo soy un doctor no yo soy el de la tienda juegos de roles entonces el policía que el policía de alto policía dos papeles documentos hay que decir de dónde habrá aprendido porque dice así de lo que observa de lo que interactúa de lo que observa en su entorno también puede ser este de lo que va de lo que va esté viendo no viendo o escuchando de las historias ellos van interactuando de esa manera ya van replicando lo que veis listo en cuanto al desarrollo del lenguaje entonces como utilizan los juegos de ficción ustedes van a ver que el niño por ejemplo puede estar con esto es un resaltador el niño pues tarde él no está hablando pero él está pensando cierto pensando se me fue el nombre ahorita del teórico pero dice que antes de hablar nosotros el pensamiento habla ok nosotros antes de producir el sonido nosotros pensamos en él hablamos en nuestro pensamiento entonces el juego así ayuda a que los niños vayan desarrollando el lenguaje acá y luego está la formulación el habla entonces el juego nos va a permitir que los chicos pues a través del juego de ficción o la narración de historias ellos vayan fomentando el lenguaje la lectura de cuentos la interpretación de pictogramas en ordenar pictogramas también por secuencias les va a ayudar a que ellos vayan mejorando el lenguaje y la comunicación y sobre todo comprendiendo el lenguaje los niños también logran practicar habilidades de comunicación como escuchar hablar preguntar responder mientras interactúan con otras personas que son participantes en el juego y en los dos últimos puntos que es el desarrollo de la creatividad y la resolución de problemas entonces mediante el juego libre y también el juego no estructurado ellos los niños van a tener la oportunidad de poder este ser más creativos y tener nuevas ideas experimentar con cosas distintas enfrentar desafíos resolver problemas que se van a dar ahí de la interacción no hoy miraba en el en el patio a la hora del juego un niño que lloraba mucho había hecho un barrinche fuerte por un globo habían estado jugando con un globo y él ya no quiso jugar y no se lo devolvieron y su barrinche y los otros niños siguieron jugando y su molestia era más por el hecho de que siguieran jugando sin él más que por el globo entonces este luego los otros niños se dieron cuenta y dijeron bueno te devolvemos tu globo no pero juega con nosotros y el de no jugado dijo no ya no juego con ustedes se fue a buscar otros niños con quien jugar y como no obtuvo no quisieron jugar con él regresó con los niños y los otros niños lo quedaron mirando y dice ya vamos a jugar entonces el desarrollo de juego o mediante el juego ellos van a resolver problemas también van a poner a prueba su capacidad de enfrentar soluciones no de encontrar soluciones porque otro hubiera dicho no no jugamos contigo porque tú lloras pero si se miraron y dijeron ok ya vamos a jugar no entonces empezaron a resolver que parecen este adulto no chiqui adultos empezaron a resolver de manera más calmada la situación entonces es a través del juego que los niños van a desarrollar aprendizaje van a van a obtener perdón aprendizaje van a obtener conocimiento van a mejorar sus capacidades ejecutivas capacidades cognitivas también la inter la interacción con otras personas les va a ayudar a poder trabajar o desarrollar esas habilidades blandas habilidades sociales que se necesitan para poder interactuar no lo decía este nuestra estudiante la última que comentó se me fue el nombre perdón decía no me esté la niña llegaba al colegio y decía chao mamá chao papá se había adaptado también a la escuela que no ha tenido ese proceso este o ese apego inseguro no ese proceso de llorar de no me gusta estar en la escuela pero llega un momento en durante la jornada escolar que los niños ya como que se inquietan no 11 y media 12 del día ya están como que quiero ir a mi casa quiero ir a mi casa se acabó el juego no entonces también es importante que vayamos viendo eso dentro de del juego de las actividades que tenemos con los niños no es juego por jugar es tiene un propósito el juego ya vamos a ir viendo esta parte de acá permítanme un ratito ya listo te llamo mamá ok disculpen disculpen cuando mamá llama uno corre dice el dicho muy bien este les he puesto una tablita si nos va a alcanzar el tiempo felizmente en esta tablita les he puesto algo de lo que yo trabajo por ejemplo no dentro de las actividades que nosotros podemos ir diseñando o ir viendo qué tipo de juegos podemos aplicar con los niños les he considerado aquí tres áreas por ejemplo no tres áreas sino tres tres habilidades que vamos a desarrollar que es la motora gruesa la motora fina y la parte del desarrollo del juego ya siempre hay un objetivo siempre hay que colocar un objetivo que quieres hacer con esto entonces por ejemplo con la motricidad fina yo quiero desarrollar la coordinación y el equilibrio ok entonces quiero mejorar coordinación y equilibrio entonces debe estar entre los 3 y 4 años mi niño sí ok muy bien que hago juego el seguimiento de líder cualquier juego que te inventes donde el niño tenga que seguir a alguien no seguir este corríe correr este de repente una carrera de obstáculos saltar la cuerda pueden utilizar un boldis que es un disco de media luna por ejemplo para que el niño también pueda ir desarrollando la coordinación y el equilibrio cuánto puedo jugar 15 minutos 15 minutos y se aburren los chicos 15 minutos cuántas veces dos a tres veces por semana mire el mismo jueguito lo van intercalando y pueden atrapar y pueden trabajar eso con los muchachos en cuanto a motricidad fina que lo que queremos es desarrollar las destrezas manuales entonces podemos trabajar tactilografía no pintura con dedos el que modelen con plastilina el enhebrar cuentas no tengo cuentas no tengo botones ok tienes cañitas pajitas popotes como les llaman los cortas y haces que el chico ensarte el cordón un pasador y que vaya colocando los popotes hay en la en la en el pasador no entonces la idea es que enhebre listo tampoco no tengo popotes ok en casa hay camisas muy bien ponlo a botonar camisas y ponlo a botonar camisas a desabotonar camisas a subir cierres a bajar cierres a enrollar o enroscar botellas o desenroscar botellas mejora destrezas manuales entonces cuánto puedes hacer 15 minutos 20 minutos cuántas veces dos veces al día una vez a una vez al día dice no o ves a la semana yo recuerdo mucho que de niña nos hacían escoger arroz escoger ministritas por ejemplo pasar de un sitio de un lado a otro algún objeto ayuda ya con las actividades de destrezas manuales y en parte del juego activo que lo que buscamos es promover la actividad física y divertirse entonces puedes jugar juegos de atrapaditas no las chapaditas las escondidas este a la momia la bruja los encantados este el estatua cualquier juego de correr y atrapar cuánto tiempo ahí si te van a pedir bastante tiempo 20 minutos 30 minutos qué más puedes hacer ponerles música y bailar o jugar al escondite no este de música y bailar y bailar también pueden utilizar por ejemplo el juego de las sillas no el juego de las sillas este el juego de bailar o saltar con un pie con dos pies entonces estas actividades van a permitir que el juego tenga un propósito no que promueve el desarrollo físico promueve el desarrollo este psicomotor del niño lo importante es que dentro de estas actividades siempre esté acompañada del adulto ya sea el cuidador o los padres y ahora nos quedan pocos minutitos pero yo sé que lo van a poder hacer las que quieran participar con los que quieran participar pueden diseñar así un jueguito en motricidad fina en motricidad gruesa o puede ser por ejemplo un juego en qué otra área podemos trabajar ya en la en la en la en el área emocional listo cualquier actividad que ustedes quieran poner con su objetivo y su actividad y el área está bien están listas listas listos entonces van a presentar hacer así una actividad para poder trabajar con niños en esta edad no se preocupen no necesitan tener cámaras en el chat coloquen en el chat quien quiera hablar puede hablar y si no pueden hablar con lo que no en el chat te voy leyendo muy bien muy bien gabriel le dijo hace rato el juego de simón dice botellas y colocar botones ya pero díganme así área objetivo y la actividad área objetivo y actividad les hago más fácil mejor qué juegos utilizarían o qué actividades ustedes conocen que podrían ayudar a los niños a trabajar la parte emocional ya la parte emocional a ver ya a qué juego de roles propones con material abstracto material estructurado cuál es el objetivo del juego de la silla yo oxana ¿Qué enseñarías a través del juego de la silla, Yoxana? Tolerancia a la frustración, espera de turnos. Ya, el juego de la silla trabajaría eso, volcanes de las emociones. A ver, cuéntanos, ¿cómo es volcanes de las emociones? Muy bien, Yoxana, sí, tolerancia a la frustración. ¿Qué enseñarías a través del juego de la silla? Muy bien, está bien, para hacer una práctica sencillita, está bien. Mímicas de las emociones, ya. ¿Qué enseñarías a través del juego de la silla? Ya, Dana, atrapar el globo. Ahí trabajas, este, motricidad gruesa, coordinación y emociones. La competencia, ¿no? Competencia sana, ya, está bien. Muy bien, así tienen que ir, este, tienen que ir viendo más o menos cómo, cómo van a ir, cómo van a ir trabajando, cómo van a ir trabajando, cómo van a ir trabajando con los niños en cuanto a las actividades. ¿Listo? Por hoy nos vamos a quedar aquí. Ya en la siguiente clase volvemos a hacer un ejercicio similar para que ustedes vayan pensando qué actividades pueden utilizar para reforzar los temas, más que la información que están aprendiendo. ¿Listo? Muy bien, a ver. Gracias.